El baúl de los colores Hola amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien El día de hoy vamos a colorear un dibujo de Bluey Bandy junto con su papá Y lo vamos a hacer utilizando nuestro iPad Primero comienzo coloreando a Bingo con tonos cafés El tiene el cuerpo con un color crema para sus patitas, para su panza y sus cejas Así como la punta de su cola y trompa Y luego un color más naranjita para su cuerpo Ahora estamos listos para comenzar a colorear a Bluey Ella utiliza varios colores azules Vamos a utilizar un color azul para todo su cuerpo Y después un tono más claro para lo que son sus patas, sus cejas Y después un color azul más fuerte para la punta de sus orejas Los costados de su cara y la punta de su cola y nariz Y con el mismo color azul vamos a pintar a su papá Bandy Las puntas de su orejas y su cola Aprovecha y dale suscríbete en este momento Y también regalarnos un like para seguir disfrutando del video Bandy al igual que Bluey utiliza varios tonos azules Así que vamos a tomar un azul distinto Y con el vamos a pintar su cuerpo La punta de su cola Y también sus patas O bueno, sus piernas Y después con un tono azul parecido al que usamos con Bluey Ahora sí, sus patitas, sus manos, sus dos cejas Y alrededor de su pancita Y después con un color crema Vamos a pintar el resto de su cuerpo Su panza, su trompa La parte de dentro de sus orejas Y con este mismo color la trompa de Bluey Ahora vamos a colorear unos corazones Alrededor de nuestros amigos Bluey, Bandy y Bingo Y también vamos a pintar con color verde el pasto donde están parados Ya para terminar Voy a utilizar un color negro Y con él voy a remarcar el contorno de nuestros dibujos Y las líneas que se llegaron a borrar con nuestro coloreado Si te gustó el video dale a like Y suscríbete Nos vemos pronto